Creo en ti Creo en ti Contigo me voy al cielo Creo en ti Tú me diste motivos para vivir Te alejaste las penas que había en mí Todo puede ocurrir en tu voluntad Tu semilla dio fruto ¡Qué felicidad! Creo en ti A pesar de todo padre Creo en ti Creo en ti Estás vivo dentro mío Creo en ti No 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 Desde el lado del mundo se está mejor Aquí reina la calma y caliente el sol Nadie puede forzarte a decirlo tú, solo tú Si quieres probarlo y como digo yo Creo en ti, yo te alabo padre bueno Creo en ti Creo en ti, contigo me voy al cielo Creo en ti Creo en ti, a pesar de todo padre Creo en ti Creo en ti, estás vivo dentro mío Creo en ti Ciudadano de esta tierra ¿A dónde quieres ir a dar? Hoy vine a hablarte como amigo Escucha bien lo que te digo ¿Por qué la puedes pasar mal? Ciudadano de esta tierra ¿A dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje Afróntate a tomar coraje Para que puedas disfrutar Voy a decirte algunas cosas Que no serán color de rosas Pero las tengo que decir Estás matando la natura Hoy en tus manos nada dura Ya ha dejado de existir Te veo andando en un camino El cual no tiene buen destino No es nada bueno el porvenir Yo vengo a darte una esperanza A darte vida, fe y confianza Yo soy el que murió por ti Ciudadano de esta tierra A darte vida, fe y confianza ¿A dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje Afróntate a tomar coraje Para que puedas disfrutar Seguís mirando hacia el futuro Estás tranquilo y muy seguro Al fin de cuentas llegarás Multiplicando tus riquezas Estás pensando con firmeza Ser dueño de la eternidad Si hoy te miras al espejo Vas a encontrar a un hombre viejo Que está llegando a su final Es hora que te des la vuelta Yo soy Jesús, abre tu puerta Confía en mí, ya lo verás Ciudadano de esta tierra Nunca te debes olvidar Yo soy el dueño del futuro Conmigo sí estarás seguro Soy dueño de la eternidad Unido del futuro Yo soy el dueño del futuro Si no te despediré Yo soy el dueño del futuro Conmigo sí estarás seguro Conmigo sí estarás seguro Conmigo sí estarás seguro Si tú, nada no de esta tierra, ¿a dónde quieres ir a dar? Hoy vine a hablarte como amigo, escucha bien lo que te digo, porque la puedes pasar mal Si tú, nada no de esta tierra, ¿a dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje, apóntate al tomar coraje, para que puedas disfrutar Voy a decirte algunas cosas, que no serán color de rosas, pero las tengo que decir Estás matando la natura, hoy en tus manos nada dura, mucho ha dejado de existir Te veo andando en un camino, el cual no tiene buen destino, no es nada bueno el porvenir Yo vengo a darte una esperanza, a darte vida, fe y confianza, yo soy el que murió por ti Ciudadano de esta tierra, ¿a dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje, apóntate a tomar coraje, para que puedas disfrutar Seguís mirando hacia el futuro, estás tranquilo y muy seguro, al fin de cuentas llegarás Multiplicando tus riquezas, estás pensando con firmeza, ser dueño de la eternidad Si hoy te miras al espejo, vas a encontrar a un hombre viejo, que está llegando a su final Es hora que te des la vuelta, yo soy Jesús, abre tu puerta, confía en mí, ya lo verás Ciudadano de esta tierra, nunca te debes olvidar Yo soy el dueño del futuro, conmigo si estarás seguro, soy dueño de la eternidad Ciertos de esta tierra, nunca te debes olvidar De esta tierra, nunca te debes olvidar Una mañana alguien me despertó Fue como un sueño hecho verdad La esperanza comenzó a brillar Cuando el Señor me habló Me decía con su tierna voz Hijo ya no sufras más Soy Jesús, tu eterno salvador Que siempre a tu lado está Que nunca te dejará Te doy mi paz Me enseñó que solamente en Dios El hombre puede descansar Solo en Jesús tenemos libertad Que busquemos su perdón Y volvamos a empezar Vamos hermano, levántate Que hoy el Señor te quiere hablar Vamos hermano, levides hoy Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad Me decía que de ahora en más Me decía que de ahora en más Que tan solo debemos cantar Que tan solo debemos cantar Anunciando su verdad Con amor, con humildad Vamos hermano, levántate Vamos hermano, levántate Que hoy el Señor te quiere hablar Vamos hermano, levántate Vamos hermano, levántate Vamos hermano, levántate La vida es hoy Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad La libertad La libertad ¡Vamos hermano, levántate Fue hace mucho tiempo en aquel lugar Que con un beso yo lo entregaba Me lavé las manos y así cayó De esa sentencia, crucifixión Oye Señor, quisiera ir a ocupar A ese lugar que yo te di Quisiera ser el que te libre de esa cruz Arrepentido estoy Oh Señor, perdona mi proceder Arrodillado, caigo a tu pie 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 Oye Señor, quisiera ir a ocupar A ese lugar que yo te di Quisiera ser el que te libre de esa cruz Arrepentido estoy Ahora sí prometo seguirte fiel Por tu sendero caminaré Solamente pido tu protección Mi deseo Mi deseo Tuyo Ya soy El amor El amor Seguir El amor Bahía El amor El amor Oh, oh, oh Yo te pregunto hermano, ¿a dónde irás sin fe? Debes saber que todo será en valo Si no me digas lo que vas a hacer Yo te pregunto hermano, si acaso no es verdad Que Dios nos dio la vida para amarnos Y ni siquiera sabemos perdonar Hay un amor perdido, busque en tu corazón Cuando lo encuentre está cerrado amigo Verás que así se sentirá mejor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya el Señor Yo te pregunto hermano, si acaso no es verdad Que Dios nos dio la vida para amarnos Y ni siquiera sabemos perdonar Hay un amor perdido, busque en tu corazón Cuando lo encuentre está cerrado amigo Verás que así se sentirá mejor Aleluya, 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 Aleluya 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 Amigo mío te mostraré Qué lindo es ir a vivir con él Verás, adiós Quiero empezar por contarte hoy Que siento gozo en mi corazón Porque conocí lo que es el amor Él vino a mí y me convivió Y mi tristeza desvaneció Mi amado Jesús Él es mi Señor Amigo mío te mostraré Qué lindo es ir a vivir con él Verás, adiós Lo verás Llena el vacío que hay en tu ser Deja ese mundo de soledad Verás, adiós Lo verás Puedo entender lo que sientes hoy Que a nada encuentras explicación No dudes hermano No dudes Y pide perdón Perdón Me gustaría saber de ti Qué has recibido Qué te di Qué bello ser Qué bello ser Si cambias Tu vida Amigo mío te mostraré Qué lindo es ir a vivir con él Verás, adiós Lo verás Lo verás Llena el vacío que hay en tu ser Deja ese mundo de soledad Verás, adiós Lo verás Lo verás Lo verás Rápido Ven Cierta vez me puse a pensar que mi camino era incierto Era grande la oscuridad en medio de aquel desierto Y mi vida vacía de pronto se llenó cuando Jesucristo Mis manos cobijó La sublime divinidad me despertó un sentimiento Grande gozo en mi corazón Vengo desde ese momento Cristo cambió mi vida Cristo cambió mi hogar Cristo me ha dado todo Paz, amor y verdad Suenan, suenan las campanas en el corazón Porque a Cristo le he entregado todo mi amor Todo mi amor Y ahora no temo a nada Hoy me entrego al Señor Para que Él me guíe Por donde yo voy Por donde yo voy Suenan, suenan las campanas en el corazón Porque a Cristo le he entregado todo mi amor 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 Se va y se va Por caminos que no traen más que problemas Y hacen que su corazón se llene de penas Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Sinceridad Ya es hora que digamos Señor disculpa Vamos Sinceridad Nos está pidiendo su pueblo que tenga sinceridad Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal Y está esperando que se arrepientan de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Horario de sinceridad Sinceridad No, comadre Fuerte el aplauso Gracias por venir Ahora te toca a ti Gracias Gracias. Gracias. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad, si no la vivimos de nada nos sirve con el horario de orar, sinceridad, sinceridad, no, 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 no. Les prometo que no lo hago más. Poniendo tu alma en canción, no me preguntes qué va a suceder, solo canta y abre el corazón. La melodía que hay en tu voz, en dulce fragancia sube a Dios. Si lo desea tú, Él se mostrará, su hermosura y gloria verá. Dale tu amor al Señor debajo del cielo, dale tu amor al Señor y reinará en ti. Dale tu amor al Señor debajo del cielo, dale tu amor al Señor y reinará en ti. Canta feliz a Jesús, Él por ti murió y ahora vives para siempre en tu amor. Si lo desea tú, Él se mostrará, su hermosura y gloria verá. Dale tu amor al Señor debajo del cielo, dale tu amor al Señor y reinará en ti. Dale tu amor al Señor debajo del cielo, dale tu amor al Señor y reinará en ti. Dale tu amor al Señor debajo del cielo, dale tu amor al Señor y reinará en ti. Dale tu amor al Señor debajo del cielo, dale tu amor al Señor y reinará en ti. Dale tu amor al Señor debajo del cielo, dale tu amor al Señor y reinará en ti. Yo quiero hoy que tú escuches mi oración. Señor, perdóname, 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 te pido, por favor, te amo, Señor, te amo. Tienes entrar, mi puerta abierta estará para ti. Entra y te daré todo mi corazón Te amo, Señor, te amo Dame tu paz, dame tu amor Dame poder, Señor Y con tus manos cubreme Tú, sólo tú En mi trono estarás salvado Bendito seas por siempre Mi gran Rey Te amo, Señor, te amo Dame humildad Dame tu fe Dame poder, Señor Y con tus manos cubreme Quieres entrar Mi puerta abierta estará Para aquí Mi puerta abierta estará Mi puerta abierta estará Mi puerta abierta estará Creo en ti Creo en ti Contigo me voy al cielo Creo en ti Tú me diste motivos para vivir Te alejaste Estás vivo dentro mío Creo en ti No Desde el lado del mundo se está mejor Aquí reina Aquí reina la calma y caliente Creo en ti Contigo me voy al cielo Creo en ti Creo en ti Creo en ti Estás vivo Estás vivo dentro mío Creo en ti Mi puerta abierta estará Ahora No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estás matando la natura, hoy en tus manos nada dura, mucho ha dejado de existir. Te veo andando en un camino, el cual no tiene buen destino, no es nada bueno el porvenir. Yo vengo a darte una esperanza, a darte vida, fe y confianza. Yo soy el que murió por ti, ciudadano de esta tierra. ¿A dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje, apróntate a tomar coraje para que puedas disfrutar. Seguís mirando hacia el futuro, estás tranquilo y muy seguro, al fin de cuentas llegarás. Multiplicando tus riquezas, estás pensando con firmeza, ser dueño de la eternidad. Si hoy te miras al espejo, vas a encontrar a un hombre viejo, que está llegando a su final. Es hora que te des la vuelta, yo soy Jesús, abre tu puerta, confía en mí, ya lo verás. Ciudadano de esta tierra, nunca te debes olvidar, yo soy el dueño del futuro, conmigo sí estarás seguro, soy dueño de la eternidad. Ciudadano de esta tierra, nunca te debes olvidar, yo soy el dueño del futuro. Ciudadano de esta tierra, nunca te debes olvidar, yo soy el dueño del futuro. ¿A dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje, apróntate a tomar coraje para que puedas disfrutar. Voy a decirte algunas cosas que no serán color de rosas Pero las tengo que decir Estás matando la natura, hoy en tus manos nada dura Mucho ha dejado de existir Te veo andando en un camino, el cual no tiene buen destino No es nada bueno el porvenir Yo vengo a darte una esperanza, a darte vida, fe y confianza Yo soy el que murió por ti Ciudadano de esta tierra ¿A dónde quieres ir a dar? Escucha bien este mensaje Afróntate a tomar coraje Para que puedas disfrutar Seguís mirando hacia el futuro Estás tranquilo y muy seguro Y al fin de cuentas llegarás Multiplicando tus riquezas Estás pensando con firmeza Ser dueño de la eternidad Si hoy te miras al espejo Vas a encontrar a un hombre viejo Y está llegando a su final Es hora que te des la vuelta Yo soy Jesús, abre tu puerta Confía en mí, ya lo verás Ciudadano de esta tierra Nunca te debes olvidar Yo soy el dueño del futuro Conmigo sí estarás seguro Soy dueño de la eternidad No, 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 no Música Una mañana alguien me despertó, fue como un sueño hecho verdad La esperanza comenzó a brillar, cuando el Señor me habló Me decía con su tierna voz Hijo ya no sufras más Soy Jesús tu eterno salvador Que siempre a tu lado está, que nunca te dejará Te doy mi paz Me enseñó que solamente en Dios, el hombre puede descansar Solo en Jesús tenemos libertad Que busquemos su perdón y volvamos a empezar Vamos hermano, levántate Que hoy el Señor te quiere hablar Vamos hermano, levides hoy Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad La libertad Me decía que de ahora en más Música Con su poder nos guiará Que tan solo debemos cantar Anunciando su verdad Anunciando su verdad Con amor Con humildad Vamos hermano, levántate Vamos hermano, levántate Que hoy el Señor te quiere hablar Vamos hermano, la vida es hoy Cantemos juntos ahora Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad Vamos hermano, la vida es hoy Cantemos juntos ahora Porque el Señor ya viene Y Él ya nos dio la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Fue hace mucho tiempo en aquel lugar Que con un beso yo lo entregaba Me lavé las manos y así cayó De esa sentencia, crucifixión Oye Señor, quisiera ir a ocupar Es el lugar que yo te di Quisiera ser el que te libre de esa cruz Arrepentido estoy Oh Señor, perdona mi proceder Arrodillado, caigo a tus pies Oh Oye Señor, quisiera ir a ocupar Es el lugar que yo te di Quisiera ser el que te libre de esa cruz Arrepentido estoy Ahora sí prometo seguirte fiel Por tu sendero caminaré Solamente pido tu protección Y desde hoy Tuyo razón Oye Señor, perdona mi proceder 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 Audio Jungle 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 AudioJungle 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 Gracias.